Sigue, sigue el ritmo Arriba gente linda Para todas las madres presentes No paramos de bailar, no paramos, no paramos Todos a bailar Eso Muy bonito Vamos, dices No me preguntes como estoy Es donde puedo contestar Tengo un nudo en la garganta Y no quiero por ti chorar Sí, sí, sí Y pregunto como estás Porque sé que estás muy bien Estás hermosa como siempre Y como siempre me gustas No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré Porque yo ya te olvidé No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvidé Esta Esta es la clave sureña para todos No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti Que no te puedo contestar Tengo un nudo en la garganta Y no quiero por ti rolar No te pregunto cómo estás Porque sé que estás muy bien Estás hermosa como siempre Y como siempre me gustas No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvidé No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvidé ¡Listo! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos pasando el frío! ¡Muy bonito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Los bailarines! ¡Listo! ¡Listo, chile, señor! ¡Listo, chile, bien! ¡Listo, chile, bien! ¡Listo, chile, bien! ¡Listo, chile, bien! ¡Muchísimas gracias, chile! ¡Listo! ¡Listo, chile, bien! Gracias.